Iniciar transmisión Transmitir Ahora si silencio Subtitulado por Jnkoil Esa deportes R17 Lo mejor del deporte local, nacional e internacional La actualidad deportiva Junto con el mejor análisis crítico de la región Que llegó para posicionarse entre los mejores Las voces jóvenes de la radio están aquí Bienvenidos Hola, hola, que tal amigos Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol directo Una forma diferente de ver Y de sentir este deporte tan bello Que todos amamos como lo es el fútbol En este nuevo programa vamos a hablar De diferentes temáticas Como lo es la cancelación del balón de oro Y la confirmación también del premio De vez por parte de la FIFA El galardón más importante que entrega La Federación Internacional de Fútbol Asociado Y también vamos a analizar un poco Quienes hubieran podido ganar En el caso del balón de oro Los jugadores de esa temporada También vamos a hablar De noticias frescas De noticias que acaban de salir De la I Mayor En la reunión extraordinaria La asamblea extraordinaria En la cual estuvieron durante todo el día Y en la cual hay una noticia muy importante En la cual ya vamos a hablar También vamos a hablar de la Serie A Porque el Milan y el Atalanta Empataron 1 a 1 Con el de Luzán Zapata El día de hoy Iniciando la fecha 36 De este torneo En un empate importante Para lo que será el desenlace De este campeonato Además vamos a hablar De la Championship Segunda División También de Inglaterra Que ya definió A sus ascendidos a la Premier League También sus descendidos A la Tercera División Y los que jugarán El playoff Para el último cupo Del ascenso Y también Lógicamente La definición del día Domingo De la Premier League De los puestos europeos A la Champions también Y a la Europa League Y también el puesto De descenso que se está jugando Entre Aston Villa Watford Y el equipo del Bournemouth Sin más saludar A los patrocinadores A Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Y a Super Deportes Andrés El que mejor viste A los deportistas del hoy Y del mañana También hacerles una invitación Para que sigan participando En el concurso de Instagram Por la camisa del Cúcuta Deportivo Y hay plazo Hasta el otro viernes El viernes a esta hora Estaremos con el sorteo De la camisa del Cúcuta Deportivo Así que les queda una semana Para poder participar Y llevarse esta bella camiseta Del año 2018 Así que sin más Empezamos a saludar A los compañeros En el set El día de hoy Y empezamos con Alguien que vuelve nuevamente Tras un tiempo Sin estar con nosotros Y ese es Juan Pablo Grimaldo Juan Pablo Buenas tardes Bienvenido a Fútbol Directo Y a Deportes R7 Buenas tardes Para todo el equipo Para usted El vikingo Arámbula Nuestro pragmático Siempre Joshua Y al tripiero De este programa Que no había tenido Anteriormente La posibilidad De estar con En un directo Con él Saludar A Brian Y feliz hermano Porque hoy se habla De fútbol Hoy se habla De buen fútbol Con grandes personas Que saben Y entienden Sobre este deporte Bueno también Vamos a saludar A esta hora A nuestro compañero Brian Zanabria Que nos tiene noticias Desde Italia Porque está Creo que emocionado O le gustó este empate De Atalanta y Milan Porque le deja el camino Despejadito De la Juve Para el título Brian el micrófono Por favor Allá Sí Buenas tardes A Rafa A Juan El placer De yo conocer Ya llevo como Tres, cuatro programas Asistiendo Y pues tengo la fortuna De pues compartir También el programa Con usted A Joshua También buenas tardes Y también a todos Los que nos están viendo Y nos están escuchando Este día Pues sí Pues un empate Con sabor a Con sabor a victoria Por parte de toda la comunidad Y pues aficionados Juventinos Aunque pues Lastimosamente Nos vemos en esta obligación Y en esta necesidad También como de rogarle Al Milan Que es un equipo Bastante Bastante Contrincante A lo que es El aficionamiento A la Juve Pero pues bueno Un punto de oro Que saca El Milan A favor de la Juventus Y pues que estaremos Hablando más Más adelante Acerca de eso Bueno y también saludamos En esta tarde De charla de fútbol Aquí en Fútbol Directo A nuestro compañero Joshua Chia Del que también vamos a hablar De varios temas El día de hoy Sobre todo De los fútbol europeo Joshua Bienvenido nuevamente Aquí a Fútbol Directo Y al Porte CRI7 Hola Rafa, Brian Juanpa Esto pues sí Es un honor otra vez Hacer parte de este programa Hoy con un dolor de cabeza Pero bueno Se hace lo que se puede Sí Esto hablaremos un poco De lo que dejó La cancelación Del Balón de Oro También hablaremos Lo que pasará Con los Debes Que posiblemente Si se celebre Entonces Vamos a ver Cuáles son los candidatos Para nosotros Esto habla de fútbol colombiano Que hoy renunció El actual El expresidente ya Habla de lo que va a ser La jornada de Premier Que va a ser la última Y definir Los puestos europeos En Champions Europa League Y pues bueno Esperemos que sea un programa dinámico Y bueno A ver cómo sale Bueno Empezamos con la noticia Del fútbol colombiano Que es de la asamblea De la Di Mayor Sabíamos que Este 24 de julio Este día viernes Iban a hacer Una reunión Todos los presidentes De los clubes Y la Di Mayor Y el tema principal Además de Cuando iba a volver el fútbol Más que esto Pasó en segundo plano No tocaron ese tema Tocaron fue el tema Sobre la continuidad De Jorge Enrique Vélez Presidente actual De la Di Mayor Con el cual Se habían presentado Muchísimos problemas Porque ya se necesitaba Como un reemplazo Algo fresco Un directivo diferente En la manera de pensar También el tema De muchos procesos Que se habían dado De manera Y no idónea Que se habían dado De manera Muy mal manejada Muy mal gestionada Y de manera irreconciliable Pues ya los presidentes Muchos de los Incluso los clavos Del apoyo De Jorge Enrique Vélez Se voltearon Y enviaron cartas Pidiendo la renuncia Del presidente Se decía al principio Que no quería renunciar A menos de que le dieran Dos mil millones de pesos De indemnización Luego bajaron A ochocientos Y el día de hoy Se llegó A quinientos Esa va a ser la indemnización Que va a recibir Jorge Enrique Vélez Tras su salida A la I Mayor Que más que una renuncia Como dice Joshua Si es una renuncia Pero es una salida forzada Porque ya también La I Mayor Le estaba pidiendo Y accedió precisamente A la petición De los clubes Que firmaron La mayoría de las cartas Para que Jorge Enrique Vélez No fuera parte más De esta organización De Colombia Y pues También quedó Quedó en Vélez Quedó en Vélez Muchas cosas Creo que Se consiguió El objetivo de hoy Que era que No estuviera Jorge Enrique Vélez Más En el poder Se habla de César Pastrana Por ejemplo Presidente de Santa Fe Una persona muy controversial También Como posible reemplazo Al igual que Gustavo Lenis Otros directivos también Que ya han tenido Experiencia en esto Pero La verdad Creo que Más positivo que negativo Porque incluso Ya se habían dado Muchas Muchas cosas negativas Demasiadas Cosas negativas Y sobre todo La ruptura de un fútbol Como es el de Colombia Que es complicado Siempre en la parte Dirigencial ¿Qué les parece Esta noticia Compañeros Acerca de la No continuidad De Jorge Enrique Vélez Que incluso ya habíamos Hablado en anteriores programas Y que se manejaba Casi concreta De esa salida Bueno Diría yo Que Una de las buenas cosas Una de las cosas Positivas Si se le puede sacar Al COVID-19 Fue esta ocasión De crisis que generó En algunos equipos De descontexto Y ese conflicto En sí Terminó Conllevando En el detonante Que sería el que Permitiera Que Jorge Enrique Vélez Soltara el poder De la Di Mayor No habría Otra manera Jorge Enrique Vélez Estaba manejando El fútbol colombiano A la manera Como él quería Aficionados Y algunos clubes Mostraron siempre Su descontexto Con las directrices De este personaje Y pues Está muy bien Que suelte el poder Se escuchan algunos nombres Como bien decía Rafa Mencionaré cuatro Gustavo Lenis Luis Fernando Jaramillo César Augusto Pastrana Y César Camargo Como los cuatro Posibles candidatos A reemplazar el puesto De Jorge Enrique Vélez Y esperar a ver Que queda Ahora Con esta nueva Directriz Bueno si No se que ustedes Opinan Yo Si alguno quiere Opinar acerca De este tema Pero la verdad Que positivo Veo yo Sobre todo Por los clubes Que estaban pidiendo Demasiado que se diera Este cambio Y a ver si eso Es para bien Porque también vamos A ver el sistema Que puede llegar Un nuevo directivo Para cambiar pronto Un sistema Por lo menos El tema del descenso Que también es otro punto Que estarán tocando En esos momentos De la Asamblea de Mayor Que el descenso sea Como lo hacen en Europa Cada año Pues se dé Y los últimos dos Equipos De la tabla de posiciones Pues bajen a segunda división Lo que se ha pedido Muchas veces aquí en Colombia Sí No, dale, Brian Dale, yo solo Bueno Este Ya como venía siendo Crónica de una muerte Anunciada totalmente Lo de la noticia Que pues hoy Se profundizó Totalmente Y pues Digamos Lo positivo Y también Lo fructífero Que puede dejar Este acontecimiento Ideas y ideas Ideas nuevas Ideas frescas Para el fútbol Colombiano Que impulsen No solamente Desde lo deportivo También de la popularidad De los mismos Poblantes Colombianos Que pues interesen Y le agarren más gusto A esta liga Que pues No es tan interesante Para muchos Colombianos Entonces Lo positivo Es que pues Ya se tomó una decisión Ya se puede ver Al menos O no se está tan lejos De vislumbrar Un camino positivo Para ver Qué sucede Con el fútbol Colombiano Y así poder Dar una solución Porque pues Ese estancamiento De qué se va a hacer Qué no se va a hacer Es bastante Es bastante incómodo Y bastante frustrante No solamente Para los dirigentes De los equipos Para los jugadores Para el staff técnico También para los que les gusta El fútbol colombiano Y todos los que viven Y se apasionan De él Bueno, Joshua ¿Y usted qué opina Acerca de todo eso? No, sí Yo creo que Lo más importante Es que ya renunció Que es como que El stand-by En que el fútbol colombiano Se encontraba Que era como que Una de las cosas Que más retrasaba La decisión De las directivas De volver Entonces Esperar que La siguiente persona Que tome el mando Se apastran al que sea Lo haga siempre En pro De los equipos colombianos De que todos Estén contentos Y de que el fútbol Sea más competitivo Yo creo que Cambiar el sistema De descenso Sería algo muy bueno Porque el actual No es algo Que ayude mucho Yo siempre creo Que el sistema De promedios No es el mejor Para definir Un descenso Sino que cada año Los equipos Estén obligados A dar el mejor Entonces Si aplicas el descenso El primer punto Más que nada La salida De Jorge Henrique Vélez Que ya se dio Y creo que Después de ahí Ya se puede concretar La regreso al fútbol Y también los protocolos De bioseguridad Bueno Pasando ya A la asamblea De mayor Y para darle paso A los temas del día En el del fútbol europeo Y el balón de oro Vamos a Voy a contar Simplemente Las noticias Que se han dado En esta semana Algunas De los equipos colombianos Y también Hay noticias Aquí desde Cúcuta Una de ellas Es que Hay una persona Con COVID-19 Justamente En el Cúcuta Deportivo Resultó De la prueba Que se hizo Hace ocho días El día viernes y sábado Que hicieron las pruebas Ya está puesta En aislamiento Y el Cúcuta Deportivo Regresó ya A entrenamientos Estipulada ya Con el nuevo médico Del Cúcuta Deportivo Cardona Y eso es importante Saber que el equipo Vuelve a entrenamientos También Se habla de la salida De Manga Escobar No me gustaría Digamos ahí si Tirar una opinión Acerca de este tema Porque todavía no se sabe Si va a salir o no Es simplemente un rumor Que se está dando Dicen que no llegó A un acuerdo Con José Uso Cadena Pero eso no es oficial Entonces simplemente Nos dicen que también Se maneja aquí en Cúcuta Está el tema De Millonarios Que también Cristian Bonilla Y Ricardo Márquez Se sumaron a Millonarios Ricardo Márquez El joven delantero Leo Magdalena Que fue goleador En la B Y Tener muy en cuenta La gran figura Que llega a Millonarios Y que también se suma Cristian Vargas Y esos son los tres refuerzos Para Millonarios En lo que va De ese reinicio De los entrenamientos En el pueblo colombiano Hay otros tres Hay otros tres Rafa Otros rumores De fichajes y salidas Como por ejemplo Es el caso de Juan Vergara De la América De Cali Que es una de las principales Figuras Del año 2019 Pero entendemos La situación De la América La situación económica Que está pasando Y pues Es más latente El rumor De la salida De este jugador En México también Se habla de la llegada De Edwin Herrera Jugador de Santa Fe El equipo Pumas Pues como tal Pretende al jugador Del escuadro capitanense Y Otro rumor Sería Ah no Esa es una confirmación La salida De Cristian Huérfano De las filas De millonarios Para unirse A Patriotas de Boyacá De millonarios ¿No? Ya sale de millonarios Y va para Patriotas Sale de millonarios Y llega a Patriotas Sí señor Bueno muchachos ¿Alguno más De comentar acerca De la de Mayor O alguna noticia De fútbol colombiano O dejamos hasta ahí ¿Alguno tiene alguna noticia O información más Para dar en este momento? No En este momento No Bueno Entonces Vamos a pasar Ahora A lo que sería La noticia De la semana Al principio de semana Que fue Que no se va a dar O la cancelación Más bien Del balón de oro De este Precioso galardón Que siempre se ha dado Desde 1956 Con la revista France Football Recordemos que Este premio Nunca había cortado Nunca se había cortado Nunca se había cancelado Y en esta ocasión Por primera vez En la historia No se va a entregar O sea Desde 1955 El último año Que no hubo este galardón No se No ha pasado algo Como esto Estos sin precedentes Y No se va a entregar El balón de oro Este año Sin embargo La FIFA Confirmó Esta semana Que si va a dar Los premios de Best Serán entregados En la gala En una gala virtual Que se va a realizar Después de la Champions League Cuando se conocerán Los candidatos Yo creo que para octubre Noviembre más o menos Se puede hacer esa gala Porque el premio de Best Siempre era entregado En septiembre Pero en este caso Yo creo que se aplastará Un poco Hasta octubre Y noviembre Compañeros ¿Qué tal es la noticia? Bueno pues Con respecto A lo de la Digamos así La cancelación Por momento Del galardón Del balón de oro Pues Ha generado mucho debate Ha generado mucha controversia Pero pues bueno Dentro de mi perspectiva Dentro de lo que Me parece a mí Pues no estaría Del todo mal Esta decisión Ya que pues Faltan aún Ciertas competiciones Por definirse Lo que próximamente Tendría que verse entregado Y también La definición De lo que puede ser Esta Champions League En un formato Pues que es totalmente Anormal De lo que se viene haciendo En 1992 Pero Es algo que Se tiene que tener en cuenta Lastimosamente Y que es algo De verdadera importancia A pesar Y también Las definiciones De las distintas ligas De Europa Que pues también Tienen que tenerse en cuenta Entonces creo que Pues este Este aplazamiento De O bueno Esta cancelación Porque pues Tal vez Este Este Esta cancelación Pueda darse A otro plazo A otro mes Más adelante Donde ya se culmine Totalmente El fútbol Pues pueda darse Me parece a mí Una ocasión oportuna Para Para hacer esto Dado que pues Se pueda recolectar Los rendimientos Y los resultados De cada uno De cada uno De los jugadores Fulminando todo Su año calendario De fútbol Joshua, Juanpa ¿Qué opinan De esta cancelación Del Balón de Oro? ¿Les parece oportuna? ¿O de pronto Se apresuraron un poco Estando en julio En cancelarla? Porque a mí me parece Que sí se apresuraron Un poco en hacerlo Bueno Hay que entender Que lo da la equip ¿No? Que es básicamente Un diario francés Y quieras o no También la liga francesa Al no haber terminado Completamente Estaba supeditada ¿No? A todo esto Ellos hablaban De que querían Lo más justo posible Y sí La liga francesa La belga Yo sé que El jugador Que van a elegir Nunca está en esa liga ¿No? Pero pues Le sirve como argumento ¿No? La holanda Entonces Esta situación atípica También la de La de Parar Y luego Volver a jugar Y sin público Yo creo que todo esto Afecta ¿No? A lo mejor Ellos pensaron Que el jugador Que iba a salir No era Esto Del todo justo Porque había Mucha interrogante Entonces Es la decisión Que tomaron Pues yo por lo menos La acepto Igual Hay gente que Hay gente que ya Está dando Sus candidatos Al balón de oro Cuando ni siquiera Se ha terminado La única competición Que para mí Es la que va a definir Lo que es la Champions O sea Las ligas Ya estaban hablando De Benzema De Lewandowski De Kevin De Bruyne De no sé qué Entonces bueno Yo creo que No se va a tomar en cuenta La liga Las ligas Para nada Yo creo que El campeón de la Champions Su mejor jugador Será el balón de oro Así que pues Vamos a ver La Champions Lo va a definir Y lo mismo Para los de Betts Yo creo que los de Betts Van a ser definidos ahí Si el Barça es campeón Será Messi Si el Madrid es campeón Será Benzema Si el City será de Bruyne La Juve cristiana Entonces Así va a funcionar Entonces Así siempre ha funcionado Entonces Vamos a ver Qué pasa en los de Betts Pero sí Por lo menos para mí Me parece que el balón de oro Está bien Cancelado Bueno yo sí Creo que A mí me pareció Un poco apresurado Porque se podía también hacer Si hablamos de hacerla Se podía hacer de manera virtual Como se va a hacer el de Betts Ahora El tema del rendimiento De los jugadores De todas maneras Hay fútbol Y mientras haya fútbol Yo creo que tiene que uno Ver los rendimientos Ver los jugadores Si de pronto No todos los jugadores Llegaron de buena forma Pero lo que fue Messi Pues tuvo una buena temporada Hablando de la temporada Como tal No el año calendario Si una temporada La tuvo una buena temporada 25 goles En la liga Y 21 asistencias Tiene todavía la Champions Para redimirse en tema de títulos Cristiano también ha tenido Un buen rendimiento A pesar de que ha marcado Mucho de penales Lewandowski También que para mí Es el figurón Para mí es el llamado A ganar los premios individuales De este año Para mí Lewandowski Se mereciera Se merecería el balón de oro Si por lo menos El Bayern llega a una final Vamos a esperar Porque como dice yo También la Champions Es la que mide precisamente El galardón para mí Porque se tiene que también Tener en cuenta Los premios colectivos Además de lo individual Porque no puede ser El mejor del mundo Y no ganar nada Se puede Pero la verdad No tendría Digamos como una presentación Para mí en ese caso Debe tener en cuenta eso ¿De qué criterios siga? Es que no saben los criterios Pero para mí Ese sería ser un criterio importante ¿Qué piensa Juanpa De todo esto? Como tal no creo Que hayan criterios escritos Es más una apreciación subjetiva Como tal Es una apreciación individual Y realmente Y realmente Pues en sí La Champions Incluye demasiado A la hora de tomar la decisión Recordamos pues Que la revista France Football Ya ahora Tiene la competencia Como tal Que O bueno No competencia Sino su similar Que es el premio Debez Quien sí lo hizo De manera Mesurada A mí me parece Que La Champions Va a definir Esta situación Más que todo Porque los equipos Que están actualmente Son los que Los que tienen Su Jugador Vigente Su jugador presente Entonces Realmente Entre los opcionados Para mí De Balón de Oro Tendría Sí o sí Que tener una Participación importante Dentro de su equipo Que pudo lograr El jugador Para poder Llevar a su equipo Porque de nada Me sirve a mí Marcar 50 goles Una temporada 50 goles 20 asistencias Si no gané nada No llevé a mi equipo A que ganara nada Dice individual Recordemos si el fútbol Fuera como el tenis Un deporte de uno solo Pues está bien Pero el fútbol Es algo colectivo Diría yo En mi apreciación Yo también opino Lo mismo que Juan Pablo Porque es que no se puede Tener ¿Cómo Brian? Estoy de acuerdo De eso Porque pues Totalmente Digámoslo así La significación Que podría ser Un premio individual Es que el tanto El aporte Es todo el equipo Para darle buenos rendimientos En la temporada Porque pues Messi se ganó El Balón de Oro Haciendo 90 goles Superando el récord De goles De un año calendario Pero en ese Pero en ese año No tuvo Una gran cantidad De premios A nivel colectivo Pero desde su rendimiento Individual Estuvo bueno Estuvo excelente Lo que sucede Es que pues En esa apreciación Sí sería ¿Qué tanto un jugador De manera individual Le puede aportar En términos de títulos En disfrutos de títulos A un equipo Porque sí sería un poco Pues no decir ilógico Pero sí es bastante Pues no va a acorde Al orden de ideas De que el mejor jugador Del mundo En la temporada No haya podido Conseguir un título Con su equipo Entonces Este Sí pues Sería algo 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 Acertado También esa Esa apreciación De parte de Juan Y pues porque Es totalmente aclarado Bueno ¿Ustedes qué piensan Acerca de los candidatos Al Balón de Oro O también al Deves Porque también pues Aprovechan nuestros galardones Porque yo sé que Joshua Dice que hay que esperar A la Champions Obviamente hay que esperar Que se gane un título Pero si hoy en día Si hoy Fuera El premio de Best O si hubiera sido El Balón de Oro Y no lo hubieran cancelado ¿Quiénes para ustedes Se merecerían Por lo menos Estar entre los tres candidatos Y el ganador de ustedes Para este premio? O sea Con las ligas Sí Como va ahorita Como está ahorita Hoy Si cerrara hoy O sea Si dijeran Hoy mismo es galardón ¿Cuál es su opcionado? ¿Sí? Según lo que vamos a ver Sí ¿Quién sería hoy el ganador Con las ligas? Solamente contando las ligas Porque pues la Champions Todavía se demora Pues primero Escoger dentro de nosotros Quienes podrían ser Cinco opcionados A competir por este premio Sí Me parece Porque para escoger De una vez De esa primera ¿Cuál sería el ganador? Estaría como un poco complicado Porque pues Por lo menos da el podio Da los tres jugadores Que ustedes nominarían Para estar esos tres Opcionados Juan Pablo ¿Qué piensas? No, Joshua Dejemos primero Bueno, dejemos primero A Joshua Que es el que sabe Bueno, yo creo que Lewandowski Me sorprende mucho Ver en muchos medios Que hablan Por ejemplo De Ramos De Benzema Y de esto Pero no nombran Ningún jugador del Liverpool Que acaba de ganar Una Premier espectacular Me parece Alucinante No sé Sería Lewandowski Salah Y de la Liga Española Pues Si tengo que poner a uno Yo pongo a Messi Yo no puedo poner O sea, perdónenme Pero Así el Barça no haya ganado La Champions Perdió la Liga por cuatro puntos Yo no puedo poner a un tipo Como Benzema Que hizo veintiún goles Y ocho asistencias ¿En qué? ¿Trenta y dos partidos? No, en treinta y siete Que uno Que jugó cuatro partidos menos Y metió Cuatro goles más Y metió Quince asistencias más Yo no puedo poner a Benzema O sea, no No me da la cabeza Entonces yo creo que Pondría, no sé A Eso Lewandowski Bueno, Lewandowski Con la Liga, ¿no? Lewandowski Salah Y Cristiano Porque creo que va a ganar la Liga Y porque los números de él Pues son mejores Entonces Esos tres Con la Liga, ¿no? Bueno, compañeros ¿Qué pondría Brian En ese En ese podio? Bueno, sin duda alguna El rendimiento de Cristiano Ronaldo En esta temporada Ha sido bastante Bastante provechoso Para la Juve Desde hace mucho tiempo Una Juve Desde Alexandro del Piero En el 2009 La Juventus No estaba opcionado Para ganar Un capo cañonero Desde esa época El último que lo ganó Fue Alexandro del Piero Mítico Y leyenda máxima De la Juventus Y también puede superar Los 30 goles En ligas distintas En tres de las mejores ligas De Europa Es una estadística Bastante abrumadora Y que llega a quedar Goleador De esta De esta serie Podría ser Un récord Que sería Muy difícil De batir En muchísimo tiempo Por supuesto La actuación De Robert Lewandowski En ese año Ha sido Brutal 34 goles En liga Participar de 38 goles En el Bayern Múnich Es algo Abrumador Y es imposible No poner dentro De este top O dentro de este Top 13 A Lewandowski Y pues De la Premier Es que de la Premier El Liverpool Por decir así Es que dentro de todo Siendo Siendo objetivo El Liverpool Por haber quedado Eliminado de Champions Tan De manera tan prematura Pero también El hecho de ganar Una Liga Una Premier De tal manera Pabullante Contra el City Obviamente O sea De que el Liverpool Haya quedado Eliminado en Champions Va prácticamente A mermar las posibilidades Pero ya hablando De ligas Si solo hablamos De ligas Pues hay que poner a uno Ah claro Es que pues La diferencia Y el dato Es que pues bueno Dos de los participantes Que yo nombré anteriormente Si están todavía En competencia De Champions League E incluso el que tú nombraste Messi El único que no está Activo en competencia Sería Mohamed Salah Pero Pues sí O sea Sin embargo A esa apreciación Yo diría que sí Que Porque no Mohamed Salah Sería un candidato También perfecto Para completar Este podio De lo que podría ser La elección Del Balón de Oro Si no se fue cancelado Bueno Juanpa Y para usted Cuál sería Esos tres jugadores Que estarían Destinados a pelear El Balón de Oro O el premio de Best Uff Yo tengo como Cinco o seis Pero bueno Si me dijera Entre esos Nombres voy a decir Nombres cualquiera No importa el orden Lewandowski Messi Cristiano Benzema Y Uno que no han mencionado Van Dijk Creo que entre esos Y De Bruyne Me gusta mucho De Bruyne Ojalá le vaya bien en la Champions Quédese con tres Quédese con tres Uff Con tres Con tres Tres listos Los voy a decir Lewandowski En el Puesto número uno Como ganador Del De Best Si Eh Messi de segundo Y Benzema De tercero Bueno Usted pone Un podio Digamos Interesante con Benzema Pero parecido A lo que ya hemos visto Con Cristiano Y con Messi Decía Rafa Que Decía Rafa Que Que Lewandowski Me gustaría Si llegue al Bayern A la final ¿No? Si Por lo menos El premio Si Y estoy totalmente de acuerdo Primero porque el lado Al cuadro le conviene O sea Está el lado El cuadro De la Juve Del City Del Barça Entonces Si él está en la final El equipo más fuerte Que puede enfrentar Así sería Que se yo Y no creemos Yo no creo Que ni Mbappé Ni Neymar Así la gane Les den el balón El Deves Por el simple hecho De que la liga No fue No terminó Y que le andó Es que marcó 34 goles Entonces Si el Bayern De Mbappé Y la selección Y un papel Ya vamos a hablar de eso Ahorita que volamos Pero si el Bayern Llega a la final Claro Creo que Lewandowski Merece el balón de oro Y vea Yo sigo a meter A uno de la Premier En mi top 3 Para mí Por encima Del Liverpool Que es un gran campeón Y que incluso Jordan Henderson Terminó como el mejor jugador De la Premier League Nombrado esta mañana Para mí El mejor jugador Sin duda alguna El mejor volante Que hay en el mundo Hoy en día Se llama Kevin De Rijn A pesar de no haber ganado La liga Lo que ha hecho Es monstruoso Siempre acaba Y lo dijo Juanpa Entre los 6 Por ejemplo Si el City gana La Champions Kevin De Rijn Balón de oro Totalmente de acuerdo Claro Y Lewandowski Kevin De Rijn Y ahí yo podría poner Estaría entre 3 Estaría entre Benzema Sergio Ramos Y Cristiano Messi lo pongo Siempre y cuando Por lo menos avance A los semifinales De la Champions Por lo menos Porque es que ni siquiera Ganó la liga No, no, no Conociendo como son los premios El Barça tiene que ser campeón Y Messi tiene que marcar Un gol en la Champions Para que le digan Yo pondría Yo pondría A Benzema o Ramos Por ganar la liga De pronto Más a Benzema Por goles Aunque me gustaría Sergio Ramos Porque la verdad Que está en su mejor momento En la carrera Pese a meter goles De penalti Eso sí obviamente Pero ha tenido Gran temporada Sergio Ramos Si el City elimina El Madrid Ni me dice El Madrid Ramos Entra No entra en los 3 La verdad Dentro de esas características Y dentro de lo que tú nombras Entonces Nombrando pues Juan Y Rafa Nombrando a Kevin De Brog Yo por qué no podría Entonces Dentro de uno de mis elegidos Que me encanta Como jugador Y que está teniendo Una temporada Totalmente Asombrosa Y que el equipo También está respondiendo De la misma manera Porque no Alejandro Gómez Con Atalanta Que prácticamente Rompiendo un récord De asistencias Rompiendo récord De asistencias En una cantidad De años Que no se veía En la Serie A Aparte Aparte un equipo Que está acostumbrado Que un equipo Que en los últimos años Viene promediando Un puesto En el séptimo Sexto lugar Cuanto mucho Clasificado a Champions En la temporada anterior Este Dado el rendimiento Que ha tenido Con 16 asistencias Y con 6 goles En la liga Aparte de eso Liderando a este equipo Por primera vez En participación De Champions O sea Logrando 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 clasificar Prácticamente De récord Ganando los 3 últimos partidos En un grupo complicado Como el Shakhtar Donets Como el Manchester City Como el Dinamo Zagreb Y teniendo la cuesta arriba Porque estaba de último De último En la primera rueda De la Champions Aparte Teniendo una Atalanta Una Atalanta Con una campaña excepcional A 5 puntos De la Juventus Que la Juventus Prácticamente Gana la Liga Caminando Es ver cuál es El equipo candidato Que le va a dar competencia Y teniendo a Alejandro Gómez Así con ese Temporadón que ha tenido Y con ese Con todo ese Récord de sesiones Porque lo único Que le separa A Alejandro Gómez Y a Kevin De Bruyne De esos Son 3 asistencias Nada más Y 5 goles En la liga Bueno compañero Pero yo creo Que hay una diferencia Y lo único O sea La única opción Para que Hablando de la realidad Para que llegue Hay que también tener Las diferencias De planteles De planteles Que tiene el Atalanta Y que tiene el Manchester City Si Atalanta es campeón De Champions Si Atalanta es campeón De Champions Posiblemente puede ser Opcionado De Bruyne por el Balón de Oro Y nos centramos En las ligas europeas Que hubo acción En Francia En Italia Y en Inglaterra Así que Pausa Y ya regresamos En Deportes R17 R17 Todo tipo de mujer Se puede beneficiar Con este nuevo equipo Láser Llamado Y ya regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos Reserva tu cita En los datos Que aparecen aquí En pantalla El doctor Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Te espera Superfortes Andrés La tienda de ropa Y elementos deportivos Número uno De los Nortes Santandarianos La única empresa 100% Que ha vestido Al computador Y al usar El teleporte Arrojinegro Balones Camisetas Originales Guantes Y otros elementos deportivos Los puedes encontrar En Superdeportes Andrés El que mejor viste A los deportistas Del hoy Y del mañana Patrocinador oficial De Deportes R17 Ubicado En el centro de Pucuta En la calle 12 Número 4 06 Número de contacto 313 2140 481 Por muchos años El Museo del Deportista Norte Santanderiano Es una realidad Las mejores lasañas Los sueños cumplidos Y la gloria eterna Alcanzada Por nuestros deportistas Recopiladas en uso de lugar Gracias a su presión No tienen audio Tus equipos vean tus goles, tus puntos, tus canastas, tus mejores jugadas y la mejor versión de ti. Entonces, no esperes más, porque aquí te ayudamos a crear tus videos, tus producciones, para que logres el sueño de ser el mejor deportista. No esperes más, llámanos. Número de contacto 300-379-2513. También nos puedes contactar a través de nuestro Facebook de Deportes R17. Destreza, velocidad, precisión, momentos de infarto y mucha diversión. Lo mejor del deporte de la pelota naranja. Cubrimientos, entrevistas, análisis de las ligas locales, nacionales y lo más importante del mejor baloncesto del mundo, lo encuentras en otro lugar. 24 segundos. El programa donde la pelota naranja es la protagonista. No te lo pierdas. Todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17. Bueno, bueno, continuamos aquí con más en Fútbol Directo y en Deportes R17, después de esta pausa de comerciales. Y ahora pasamos a terminar, muchachos. El tema del Balón de Oro, ya simplemente dar como el jugar que ustedes creerían que es el ganador rápidamente, porque ya nombramos los tres jugadores. Bueno, Juanpa ya dio también al Lewandowski como ganador. Para mí el ganador debería ser Lewandowski siempre y cuando llegue por lo menos a la final. Ya el ganador, pues, si hablamos de que hoy fuera el ganador, para mí igual sigue siendo Robert Lewandowski por lo que ha hecho la liga. Puede ser que la liga de semana no sea tan competitiva como la inglesa o como la española en algunos casos. Pero siento, o como la italiana incluso también, está muy competitiva la liga italiana en esta temporada. Pero para mí, por esa gran cantidad de goles que ha marcado en la temporada, pues es claramente Lewandowski el que se merece el Balón de Oro. Y también incluso la bota de oro europea que está comandando. A poco están Inmóvile y Cristiano, pero creo que la puede ganar Lewandowski. Porque la verdad que Inmóvile, bueno, más que Cristiano, es que ha bajado un poquito el nivel en tema de los goles. Pero Inmóvile también está ahí muy latente y sobre todo que le quedan tres partidos. A los dos para marcar tres y cuatro goles. A Inmóvile tres goles y cuatro a Cristiano para igualar a Lewandowski. Entonces está no imposible, pero sí un poco complicado para estos cracks que son muy goleadores. Y hay que tenerlo siempre en cuenta para esta bota europea. Para mí, sin duda, Lewandowski sería el candidato a ganar este Balón de Oro. ¿Ustedes qué piensan, Joshua? Pues, como te digo, Rafa, esto. Viendo las ligas, sí, Lewandowski es el candidato para ganarlo. Bueno, pero ya digo yo que hay que esperar a la Champions. Si el Valle llega a la final, sí, claro. Pero, por ejemplo, si el Madrid es campeón, no. Lo va a ganar Benzema. Si el City es campeón, lo va a ganar De Bruyne. Si el Barça es campeón, lo va a ganar Messi. Y si el Nápoles, no, perdón, si el Atalanta es campeón, hasta podrían ver con el Papu Gómez. Ya es diferente si hablamos del Atlético de Madrid, si hablamos del Paris Saint-Germain. Pero, ahora, ¿quién creo que lo merece? No te podría decir por qué falta la Champions, ¿ya? Pero hasta ahora lo que llevamos de ligas, Lewandowski. Pero, no puedo decir mi candidato porque es que la Champions... Yo creo que este año, más que todo, lo es todo en este galardón. Bueno, ¿qué piensa Brian? No, pues, ya ahí sí, pues con toda esta recolección de ideas que venimos haciendo desde antes de la pausa, totalmente quien merecería el Balón de Oro esta temporada sería Robert Lewandowski. Porque, pues, si se fuese dado el Balón de Oro esta temporada, sería para esta época si no fuese tenida en cuenta la Champions. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que, pues, Robert Lewandowski sería el candidato número uno. Y no creo que habría otro que estuviese por competencia a la par de él. Entonces, mi candidato y el ganador sería Robert Lewandowski por lejos. Bueno, Juanpa, ¿y usted qué opina acerca de esto? Bueno, usted ya dijo que Lewandowski, pero entonces, ¿afirma su idea de Lewandowski? Sí, pero no, yo les quiero hacer la pregunta. Bueno, usted me va a hacer una pregunta, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Cristiano fue superado actualmente por un gol por Ciro Inmóvil en el capo cañonieri y está a tres partidos y cuatro goles de diferencia de Lewandowski. ¿Ustedes creerían que Cristiano, o bueno, Ciro Inmóvil, que está más cerca, alcanzarían a Lewandowski? ¿Les quedan tres partidos? ¿Cuántos puntos? Yo creo que... Es que tiene 68 goles, ¿no? Para la competición debutada de oro. 68 puntos. 68 puntos. 38 goles. No, valen lo mismo, valen lo mismo la Bundesliga y la Serie A. Solamente va, o sea, son las cinco primeras ligas, lo que es la francesa, la española, la italiana, la inglesa y la alemana tienen el mismo puntaje de goles. Lo cual no debería ser así, pero es así. Sí, es así. Entonces, no importa la cantidad. Prácticamente están a diferencia de goles. Entonces, a Reymobile con tres igualaría a Lewandowski. Si no estoy mal, compartirían vota europea. Se dan dos ganadores. No sé si ya se eran tres, ahí sí no sé. Sé que se puede, creo que se pueden dar dos si no estoy mal, pero ya tres no sé. Y a Cristiano le faltan cuatro goles en tres partidos, tiene que anotar, para igualar a Lewandowski. Para mí, yo creo que, por más de que Cristiano y Moviles son cracks, yo creo que para mí Lewandowski tiene casi en un 70% asegurada esa bota de oro. No sé si Inmobile, a pesar de su gran forma, vaya a marcar tres goles. Puede ser, no es una idea escabellada. Yo no creo que lleguen. Yo no creo que lleguen. Primero, Lazio no creo que llegue porque está jugando mal Lazio. Entonces, no creo que Inmobile haga los tres goles. Y Cristiano podría llegar claramente a la Juve, le pita un penalti, los cobre y todo. Pero yo creo que en esta etapa ya la Juve, como decíste campeona, va a jugar un poco también a que Cristiano marque el gol. Cuando un equipo juega así, regularmente es más complicado que la estrella marque porque no encuentra las situaciones o porque está forzado. Entonces, eso podría también ser complicado para Cristiano. Pero yo creo que Cristiano se lo puede alcanzar. Creo que debe tener suerte Lewandowski para que no lo pase Cristiano. Bueno, desde mi perspectiva, yo creería que la situación está bastante complicada para que eso ocurra con el caso de Cristiano Ronaldo. Ya que si llegan a la próxima fecha y Atalanta empata, la Juve ya se clara campeona. Y pues por el enfrentamiento directo. Lo cual hace que, conociendo y viendo lo que ha hecho Sarri en la temporada, no se arriesgaría en lo absoluto. No se arriesgaría en lo absoluto. O sea, Sarri ya está totalmente en la cuerda floja, no solamente con la hinchada, con los directivos e incluso también con los jugadores. Sarri no se arriesgaría a poner a Cristiano Ronaldo ya con una liga definida, con dos partidos o así sea un partido por definir. Y tentar a la suerte de que Cristiano Ronaldo no pueda estar apto para la Champions League. Eso es una situación y un escenario que Sarri no tendría por mente de poner a Cristiano Ronaldo, teniendo la temporada que ha tenido y la popularidad que ha tenido en el equipo. Entonces, en ese orden de ideas, yo no creería posible que Cristiano Ronaldo estuviese tan opcionado, sin antes asegurar el título. Sin antes asegurar el título. Que no le pase a Cristiano como a Mbappé en el PSG esa tarde, que ya vamos a hablar de eso. También, por eso, y eso es lo que no quisiera Sarri en lo absoluto, y tampoco ninguno de los que somos aficionados y somos hinchas de la Juve, porque es una cosa Cristiano Ronaldo en Champions, que eso es un arma letal. Y eso es lo que no quiere Sarri, así que no estaría dispuesto a arriesgarlo, estaría más dispuesto a votar por incluso Chiro Inmóvile, a superar a Lewandowski o incluso igualarlo. ¿Por qué no juega contra el Verona de visitante? Y aparte de eso, Lazio tiene que ganar sí o sí para asegurar puestos directos para Champions. Entonces, está en una situación compleja. Y recordemos, a Lazio también le han pitado 11 penaltis en la temporada. 12 con el partido de la Juve. Le han pitado 12 penaltis en la temporada. Y todos los 12 penaltis los ha cobrado Chiro Inmóvile. Entonces, hablando de goles de penalti, ahí también hay otros y muchos jugadores que han tenido fruto desde esta línea. Bueno, compañeros, ya pasamos a hablar del Balón de Oro, de la Bota Europea y también del Deves. Vamos a hablar de la Serie A de la Liga, que le encanta a nuestro compañero Brian, porque además hoy empezó la fecha 36. También tuvimos la culminación de la fecha 35 esa semana, con una derrota muy dura para la Juventus en el último minuto. También hablar de la victoria a principio de semana con gol de Muriel del Atalanta. Y ahora se invierte en los papeles y el que marca el gol es Dubán Zapata. Los colombianos van de partido en partido, pero nunca falta un colombiano, ni Muriel ni Zapata, en el gol, en los compromisos. Lásimosamente, Atalanta no se llevó la victoria frente a Milan. Pero lo importante creo que para este equipo es, más allá de pelear el título, que ya está muy complicado, es que está clasificado a Champions y hizo su mejor temporada. Creo que eso es lo más rescatable de este gran Atalanta de Gasperini. Por supuesto. Y aparte, como lo decía anteriormente, un equipo que está no tan acostumbrado a pelear puestos de vanguardia, a estar en segundo o tercer lugar. O sea, no es un equipo que está acostumbrado a eso. Recordemos que el Atalanta viene clasificado de Champions en la última plaza, en la plaza de clasificación de cuarto lugar en la temporada anterior. Entonces, tener ese logro tan importante como es Atalanta, y aparte de eso, tener la temporada de Champions que ha tenido, y nada más la numerosa cantidad de goles que ha tenido en esa temporada es algo sorprendente para ese Atalanta y figurado por dos colombianos. O sea, de que por Muriel y por Dubán Zapata, que entre los dos llevan, ¿qué? ¿19 y 18 goles cada uno? ¿18 goles cada uno? Sí. ¿18 goles que llevan 36 goles, que significan para la Atalanta dos jugadores y dos que sean colombianos? O sea, eso es un dato increíble y muy esperanzador para lo que podría ser la selección colombiana ahorita en la vuelta de eliminatorios también. ¿Qué opinas, Juanpa, acerca del presente de los colombianos y de la Serie A? Porque la definición ya falta entre fechas y está muy buena la Serie A, a diferencia de otros años. Los colombianos en el exterior están sacando frutos bastante valiosos. En el caso, pues, como ya lo mencionaba Brian, el Atalanta con Muriel y con Zapata. Zapata en estos momentos tiene más de un pretendiente en Europa. Se habla de la Juventus, se está hablando también de un caso de un equipo en Inglaterra. La Atalanta pidió 80. Estamos viendo 80 millones por Duván Zapata es porque se está valorizando también. Se está dando el mundo cuenta de este gran jugador. El caso de Ospina con el Nápoles también era bastante notorio. Está en muy buen nivel. Cuadrado incluso en la Juve. Aunque en lo personal cuadrado yo siempre le he visto más partidos malos que buenos desde el reinicio del COVID. por este tema del COVID. Actualmente le veo más partidos buenos que malos. Entonces también me gusta como está jugando cuadrado en la Juve y posiblemente eso se lo puede aportar a la Selección Colombia. Aunque la lateral derecha creo que es inamovible de áreas. Es de áreas y no habría cabida. Pero de igual forma el fútbol y el desarrollo que está teniendo Cuadrado en este reinicio de temporada es notorio. Y es bueno. Todos estos aportes son buenos para la Selección Colombia como tal. Bueno, Joshua. ¿Qué opinión de este gran presente de los cafeteros en Italia? No, me parece que han hecho un gran trabajo. En los últimos años los colombianos se han desempeñado muy bien en Italia. Con Cuadrado, con Zapata, con Muriel que lo ha hecho muy bien. Hablamos ya de la Atalanta, de lo buen equipo que es, de cómo los colombianos son fundamentales. De cómo Muriel desde la banca es indispensable para el equipo de Gasperini. Pero, por ejemplo, hoy en el partido de Atalanta, quiero hablar un poco del Milan, hablando de la Serie A, hablando un poco del Milan, que ya ratificó a Stefano Pioli como el entrenador del equipo rossonero. Y la verdad me desconcierto un poco porque ellos tenían pensado oficiar a Rallnac, el técnico que estuvo en el Leipzig, y que aparentemente iban a darle el proyecto a él. Entonces, claro, cuando tú tienes pensado eso, pero de repente ves que Pioli saca resultados, resultados, yo no sé si lo que ha hecho el entrenador es más que todo por la dinámica positiva del Milan, que no ha perdido ni con Juventus, ni con el Atalanta, ni el Nápoles, ha tenido buenos resultados. Entonces, yo no sé si es por eso. Y a lo mejor la otra temporada el Milan sigue con esta dinámica, es lo que me tiene un poco impresionado. Porque recordemos que el Milan tiene una plantilla decente, pero es un equipo con mucha deficiencia. ¿No? ¿No tiene una gran estrella? ¿Tiene una estrella que es Ibrahim? Sí. Ibrahimovic, que es superestrella, tiene 35, 36 años, creo, o más. Pero entonces, el proyecto del Milan es un poco, no lo sé, aparentemente parece que está despegando, pero no sé si es por dinámica positiva o por otra cosa. Entonces, quisiera saber un poco de qué va a pasar el próximo año con el Milan. Porque a mí, como antes rossonero, me gustaría que el Milan volviera. Ya lo he dicho muchas veces, la Juventus es un equipo que de corazón no me gusta mucho, entonces me gusta más que sean campeones de equipos como el Milan o el Inter. Así que vamos a ver qué pasa con el Milan. Pero los colombianos sí, han hecho un gran trabajo y esperemos que en las eliminatorias lo demuestren. Ya yo no quiero que la eliminatoria se juegue ahora, porque no tiene sentido jugarlas ahora, sabiendo que es sin público, cuando lo lindo de las eliminatorias es que está con el público. Entonces, es mejor esperar el próximo año, ¿no? Lo bueno es que son pocos partidos, no sé, no hay que apresurarse. Es mejor acabar la liga, es que es más importante y eso. Bueno, la verdad que lo que usted dice del Milan es verdad, es un gigante que parece estar despertando de a poco. Ya está en la sexta posición en Europa League, quitó el puesto al Napoli, David Ospina, que viene de capa caída. Es un equipo que también me gustaría ver más peleando puestos de Champions, como lo ha hecho ya otras veces, pero lastimosamente viene también muy decaído. Vamos a ver si ya con este empate del Milan puede superarlo o si vuelve a caer. Lo cierto es que el Milan y el Napoli están ahí en la pelea por esa sexta plaza y pendiente también de lo que pasa con la Roma en la quinta posición. Pero a este Milan por lo menos se le ve un resurgir, se le ve una chispa de mejor juego. De pronto un poco de dependencia de Zlatan en los últimos partidos, pero siento que igual tiene jugadores muy jóvenes que han hecho un buen trabajo y jugadores importantes. La verdad sería bueno dejar la continuidad al técnico para que tenga el Milan otro proceso más, porque es que de nada sirve tener ese proceso de clasificar a Europa League y luego cambiar de técnico y que siga así porque entonces nunca se va a consolidar una idea de juego. Ya hablando de la Juventus, me parece que sí le falta muchísimo más trabajo a Sarri. La verdad que yo no sé ver allá en qué piensa, pero yo no creo que dure Sarri otra temporada más. Para mí, creo que pase lo que pase, debería irse Sarri. Y antes de que, por ejemplo, hablen, hay que ver que yo creo que tanto Inter como Lazio, hasta Nápoles y Atalanta, creo que han votado una gran oportunidad, porque esta Juventus creo que es la más mala de los últimos años. Yo venía a ver de Juventus de 100 puntos y esta Juventus no llegará ni a los 90. Entonces yo pienso que, por ejemplo, Lazio, después del parón, perdió una gran oportunidad. O sea, yo creo que ganando la mayoría de partidos se llevaba a la liga. Entonces creo que el proyecto de Juventus puede seguir, pero sin duda los demás equipos, hay que decirlo, no aprovecharon bien que la Juventus tuvo un bajón tremendo. ¿Qué piensas ahora? Pues también hay que tener en cuenta de que, bueno, la Juventus de 100 puntos fue en la última temporada Antonio Conte, que pues fue la temporada de Invicto, que la Juventus no perdió, un récord también. Lo que sucede con esta Juventus es que está sufriendo un cambio de idea y un cambio de ideología de juego. Normalmente tú veas el juego de Alegri y era un juego con mucha paciencia, era un juego con mucha rotación de balón, un juego de cambio de bandas, un juego de asociar al equipo, de tenerlo en su propia área, tenerlo en su propia área y mandar centros, de que el segundo delantero o el extremo por el costado contrario llegase de cabeza, que en su tiempo normalmente era cuadrado, que cuadrado le fue muy bien en la temporada pasada con asistencias. Siempre era o Manzukic o Cristiano Ronaldo o incluso Alexandro que venía por detrás, incluso Sammy Quedira. ¿Qué es lo que sucede con esta Juventus? Que es que esta Juventus trae una ideología totalmente distinta a lo que profesaba y a lo que jugaba Alegri y a lo que jugó Alegri durante prácticamente cinco años. ¿Qué es lo distinto? Que es que el Sarrival, como se le denomina, es al juego muy parecido que tenía en Napoli en la temporada anterior Eric Ten Hag, de paredes incluso, de atravesar líneas, de ser muy incisivo en paredes, que incluso en cierta parte de la temporada lo tuvo. Las últimas fechas, antes del parón, la Juventus lo tuvo. No sé si recuerdan ese estupendo golazo de Dybala que le hizo al Inter antes de irse al parón, que enganchó con la izquierda a Miranda y la definió de derecha. O sea, desde esa idea de juego, la Juventus está sufriendo una transformación y en este momento no se está encontrando. Está improvisando Sarri y desde una manera grotesca lo digo, está improvisando Sarri porque tener a un volante, a un volante que recién se está adaptando como Adrián Rabiot, que afortunadamente ha elevado su nivel de juego últimamente, tenerlo a pierna cambiada en una banda que no la siente, en una posición que no la siente, aparte de eso, teniendo restos físicos bastante importantes en la línea de volantes, que es la línea más importante de la Juve en los últimos años, es bastante, bastante grave. Aparte, un hombre clave que le hace falta a la Juventus y que siempre ha estado presente en los buenos momentos de la Juventus en todas las temporadas que ha estado. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic ha tenido su peor temporada en los últimos tiempos y recordar la Juventus, que tiene en común siempre los buenos ritmos de la Juventus, la Juventus esa que perdió la final en Cardiff, que llegó incluso a ser candidata del triplete en ese año, Miralem Pjanic como uno de los mejores jugadores del mundo, como el líder de una de las mejores líneas de volantes. En esta temporada no la está teniendo y está resurgiendo afortunadamente para la Juve, para tapar todos esos huecos, una buena figura de Matis Delay subiendo el nivel, porque la temporada al principio fue desastrosa. Cuadrado incluso subiendo bastante el nivel defensivo, en cuestionamiento defensivo, porque Cuadrado hasta esta temporada es que se maneja como lateral. La temporada anterior y las dos últimas temporadas con Allegri, sí, se probó como lateral, pero Cuadrado siempre ha sido desde el prototipo de Allegri como un volante que te puede bajar a marcar y que siente la posición de marca, más no que lateral. Y Cuadrado ha servido también. Ha tenido también muchos altos y bajos en el mercado. Romeo Magresti y el director de operaciones para Ticci, al cambiar a Joao Cancelo y traer a Danilo, ha sido desde lo económico, desde lo monetario positivo, pero desde la idea de juego y desde el modo de juego, Danilo es un lateral que no siente la posición, un lateral que le come las espaldas y que para el fútbol italiano no ha aprendido a sentir la posición defensiva de un lateral, que eso está bastante grave y que ahorita Cuadrado ha tenido un buen rendimiento. No ha tenido en la mayoría de la temporada dos de sus emblemas porque Bonucci ha estado en primera parte de la temporada lesionado y también con mal rendimiento físico. Y aparte, Giorgio Kelini viene de seis meses sin actividad y volviéndolo a la fecha antepasada y lesionándose, que eso ha sido uno de los estandartes de la defensa de la Juventus. Y Alessandro también con un rendimiento bastante bajo, que había sido en las temporadas anteriores uno de los puntos altos. No ha estado teniendo una buena temporada. Aparte, el subidón de nivel de futbolístico que ha tenido la Atalanta y el Inter, por qué no, ha tenido también un subidón bastante importante. En la última parte de la temporada no. Y el Milan, aprovechando el Milan, once partidos sin perder contando Liga y Copa. O sea, eso es un rumador. Y yo creo que todos estos argumentos confieren a que ha sido una de las ligas más peleadas en los últimos años porque si no, antes era... Si la Napoli o la Roma era quien iba a dar pelea. Y ahora son tres equipos que están al pie de la Juventus y fecha 36 y la Juventus no ha quedado campeón. Eso no se veía desde hace mucho tiempo. Bueno, esperemos que se mantenga y que la competencia aumente a otra temporada, que la Atalanta siga teniendo un buen equipo. Lo mismo el Inter que vaya subiendo, el Milan también, el Napoli. Creo que los equipos están teniendo un buen nivel en plantilla y que además sean más parejos del campeonato. Brian, para ir terminando el tema de la Serie A, ¿cuál va a ser la jornada de la Serie A? ¿La Juventus contra quién va a jugar? La Juventus juega este domingo a las 2.40, ahora colombiana contra Sampdoria. Juega de local. Por parte de la Lazio, visita a Verona. No sé si es el Kievo o sea Lelas-Verona. Y Atalanta, pues ya jugó. La próxima fecha de Atalanta será contra el Cagliari de visita. El Inter juega la siguiente fecha. Si no mal recuerdo, ya les digo. Si Juventus gana, ya es campeón, ¿verdad? Sí. Tiene que conseguir resultados porque son tres fechas. No, no, es que ya Atalanta ya jugó. Ah, no, sí, sí. Sí, si la Juventus gana ya queda campeona por enfrentamientos directos también y por puntaje también. O sea, acordar que la Juve ganó la primera rueda con el segundo. O sea, contra los dos perseguidores, la Juve tiene ventaja futbolística, ventaja de resultado. La Juve en Champions tiene la ventaja que tiene que remontarle a un Lyon que viene con inactividad porque realmente si fuera otro el rival o hasta incluso si tuviera actividad del fútbol francés con el fútbol que está mostrando la Juventus no creo que sea posible remontar ese resultado que tiene actualmente. La Juventus está dependiendo demasiado de las individualidades y cuando Dybala no entra en funcionamiento, con el equipo no se entiende o quizá tenga un mal partido, no sé, la Juventus se va a pique. El motor de la Juventus como tal es Paulo Dybala y realmente las individualidades no creo que lo vayan a llevar a muy, muy alto alcance cerca a la final de la Champions, no lo veo. No veo, veo esta ronda, si acaso, con el Lyon, pero esta es la última ronda de la Juventus en Champions. Si no mejora su fútbol, claro está. Claro, y también si no mejoran algunas figuras que pues, algunos jugadores que son importantes para el esquema de la Juventus y pues esperar a ver qué sucede también como fanático de la Juventus, ojalá todo salga bien. Bueno compañero, vamos a pasar a hablar de lo que será la Premier League este fin de semana porque también está en definición, pero antes que nada quiero mandarle un saludo a todos los que nos están viendo, a Laura Maldonado que nos está saludando y también nos está viendo ahí, Diego Corona, nuestro compañero que estuvo en Deportes R17 narrando partidos con nosotros, José Rodolfo, también que le manda un saludo a Brian, David García, que también nos saluda, y nuestros compañeros David Casanova y Camila González de Deportes R17. Así que esta es la gente que nos está viendo a esta hora, que está pendiente de nosotros en fútbol directo. Bueno compañeros, pasamos ahora a hablar tal vez de lo más importante este fin de semana, con todo el respeto a la Serie A, pero es la definición de los puestos de Champions a la Premier League, que tiene a tres equipos grandes, bueno a dos equipos grandes y un equipo que viene haciendo bien las cosas en los últimos años en los puestos principales para esto. Recordemos que ya Liverpool y el City por estar campeón y subcampeón ya están clasificados a la fase de grupos de la Champions y quedan dos cupos. Están peleados entre el United que tiene 63 y está tercero en la tabla de posiciones, al igual que el Chelsea, pero le gana el United en diferencia de gol al equipo dirigido por Frank Lampard y de quinto está el Leicester City, equipo que venía muy bien, que venía incluso siendo escolta del Liverpool en un momento del campeonato, pero que se cayó y ya está quinto con 62 unidades. Este fin de semana, este domingo a las 10 de la mañana todos los partidos van a jugar a esta hora y tendremos enfrentamientos directos. Chelsea vs Wolves, Chelsea en condición de local y el equipo del United visitará en el King Power Stadium al Leicester City. ¿Qué opinión merecen esos partidos? Brian y Joshua. Bueno, la verdad, el Leicester Manchester United es una final. Es un partido a muerte y también creo que el Chelsea vs Wolves lo puede ser porque el Chelsea necesita la victoria y el Wolves también está obligado a ganar para entrar a Europa League porque el Tottenham también está afuera, entonces va a querer ganar, entonces van a ser dos partidos muy duros. Yo creo que el Leicester vs Manchester United van a morir porque el que gane sí o sí va a la Champions, así que va a ser un partido muy bonito, viendo ya que la premia ya se acabó, tendrían esa clase de partido como partido final de temporada, me parece muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué creo que va a pasar? Pues yo creo que el Chelsea va a ganar, perdió una gran oportunidad contra el Liverpool, pero también hay que entender que el Liverpool salió a ganar ante su público, en su estadio, porque quería levantar la corona que la levantó hace poco pues de la mejor manera y pues el Leicester si bien perdió hace poco 3-0 con Tottenham, ha tenido la suerte de que el United no ha podido sacar los resultados, entonces vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es muy complicado porque el United los últimos partidos ha flaqueado, pero sigo manteniéndome que el Chelsea y el United van a pasar. Yo creo que también va a pasar lo que dice Joshua, yo pues también hablando de manera objetiva porque yo soy hincha de Manchester United, yo pienso que si el United no la pechea como se dice popularmente, no me gusta ese término, pero pues ha pasado mucho en el fútbol, tiene la jerarquía de poder este por lo menos llevarse el empate, ya está en la próxima Champions, porque recordemos que con el empate pasa los Red Devils, en este caso el Leicester viene de capa caída, eso es lo que a mí me hace pensar digamos que tiene una gran posibilidad el United por más de que incluso le haya mal en los últimos partidos, ha empatado y perdió en la FA Cup, pienso que al principio del parón tuvo una gran reanudación, grandes figuras, grandes jugadores y pues nada, yo esperaría, yo diría que tiene todo el Manchester United para poder refrendar y clasificar en estos, a esta UEFA Champions League, además pienso que el Chelsea no debería tener complicaciones como el Wolves, si bien el Wolverhampton ha sido el equipo revelación de la Premier League, yo creo que incluso ya con el empate, con el empate tiene el Chelsea para pasar, porque es que si empata el Chelsea tendría que esperar, si hay un ganador pues va a pasar al Chelsea obviamente en puntos, pero pues el otro equipo se queda abajo del Chelsea por tema de unidades sumadas y en caso pues de que haya un empate entre ambos equipos, el condenado sería Leicester, sería Leicester porque al igual a pesar de que son un punto pues por tema de puntos ya es imposible, el que tiene más tranquilo su pase es el Chelsea y sin duda alguna una gran final que vamos a ver en el King Power Stadium, yo pienso que lo que ha sido Bruno Fernández ha sido una gran llegada para el United, el portugués, también sobre todo hablando del tridente que tienen, quiero saber la opinión de ustedes, de ese gran tridente, para mí me parece que es un gran tridente a futuro, un gran tridente que tiene United que es Martial, Rashford y el caso de Greenwood porque además vean los números que tienen, ha marcado 18 goles de la temporada, Rashford y Martial con un gran número de asistencias y también estamos hablando de un Greenwood que ya ha marcado más de 10 goles en la temporada, lo cual para un jugador de su edad pues es un dato increíble, creo que ni Cristiano ni Messi marcaron esos goles en su primera temporada o en su segunda temporada como profesional, entonces nos deja mucho que pensar de este gran jugador del United, ¿no? Claro, el futuro para el United en su tridente pues es bastante positivo, pues Rashford está figurando en el United desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo y pues esta figura emergente de Greenwood ha sido bastante positiva para la delantera de los Red Devils y pues, ¿por qué no? bastante esperanzadora también para lo que pueda seguir y que el United también guarde un poco su chequera porque en los últimos años también ha gastado bastante y que no tenga la necesidad tanto de buscar un delantero, de buscar un refuerzo en la zona de arriba para también calmarse un poco con todos los gastos y pues, con respecto a lo que marcaba la figura de Bruno Fernández ahorita ha sido, esta temporada ha sido bastante, bastante provechosa para el United ya como que aligera también dentro de lo comercial y dentro de lo medio a que a la figura de Paul Pogba y hace que incluso el funcionamiento para Solskjaer sea mejor para el equipo, cosa que pues no creo que vaya a tener un buen resultado este 26 contra contra el Leicester estoy más acérrimo al Leicester ojalá Leicester consiga un buen resultado sé que a Rafa no le va a gustar esta opinión pero dentro de mi prestado yo creo que Leicester va a tener un buen resultado en su propio estadio va a ser respetar su propia cancha y va a conseguir pase a Champions ojalá no pase ojalá también con el World porque el World tiene que cuidar su plaza en Europa League y yo le iba a decir ojalá no pase ojalá no pase porque pues obviamente uno como hincha el United siempre quiere verlo en Champions y más un equipo de esa jerarquía igual recordemos que cualquier calamidad en el United tiene la Europa League y al ganar la Europa League también es una plaza más pero igual es mejor no llegar a esas instancias y además también pensando Joshua en que el United pudo haber sentenciado ya dos veces contra el West Ham y contra el Southampton y contra el Southampton fue doloroso porque en los últimos dos minutos fue que le marcó el equipo rival el empate entonces sería un sin sabor sin duda alguna le ha dado alas al Leicester al United sí también al Leicester le ha dado alas al United creo que entre todos se han dado alas hasta el Chelsea también ha dado papaya creo que el Leicester comenzó dando alas porque perder 4-1 contra el Barnmouth o sea el Barnmouth colero de la liga casi descendido creo que también es una es una ventaja bastante grande que dio el Leicester porque es un equipo como diríamos popularmente esta ha sido de las premiers de más papaya para los equipos como diríamos popularmente aquí en Colombia se dio mucha mucha desventaja en tema de puntos se perdieron muchos puntos importantes y también hablando del tema de la Europa League Brian porque es que no solamente se definen los puestos de Champions sino también de Europa League recordemos que Europa League van el quinto y el sexto lugar el Wolves el séptimo no está asegurado si no estoy mal para que vaya el Tottenham entonces tiene que ganar también claro porque es que si el Tottenham queda séptimo debería depender de que el Chelsea le gane al Arsenal en la FA Cup porque recordemos que el ganador de la FA Cup va a la primera ronda de la Europa League o bueno va a la no sé si ya como tal por el tema de que Inglaterra ya de las top 5 ligas de las unas temporadas que ya no hay repesca para los equipos ingleses no sé si sea de una fase de grupos o a playoff pero antes hace 5 años más o menos el ganador de la FA Cup iba a la primera ronda de la Europa League entonces si el Arsenal gana le quita el puesto al Tottenham si queda séptimo entonces no pueden dar tampoco no pueden soltar los puntos no pueden bajar el rendimiento ni el Wolverhampton ni el Tottenham sobre todo el Tottenham que ha tenido una curva de exponencial de rendimiento en los últimos partidos ha tenido un número de resultados con Mourinho y con Davison Sánchez a la cabeza y creo que es importante ese fin de semana que se va a disputar todos los partidos a 10 de la mañana estarán pendientes y en tema del descenso también porque aparte el Tottenham tiene una ventaja que le toca contra el Crystal Palace y el Crystal Palace viene de un rendimiento terrible diferencia del Wolves que tiene que visitar que tiene que visitar al Chelsea o sea es un partido es una comparación de partidos totalmente distintas uno contra un equipo de presente muy bajo y el otro contra un equipo que está peleando posiciones de Champions hay que también tener un punto en eso vean ya para ir finalizando el tema de la Premier porque tenemos que concentrarnos también ya se va a quedar el programa y hay que hablar un poquito del PSG rápidamente simplemente acordarles que también se ha jugado el descenso el Aston Villa el Watford y el Bournemouth se están jugando sus respectivos partidos para la permanencia y el Bournemouth de Jefferson Lerma está 19 es el que más difícil la tiene tiene 31 tiene que ganar y esperar a que el Bournemouth y el Watford pierdan entonces complicado ese tema para el colombiano el Brighton destinen al Sate y de José Izquierdo ya se salvó la categoría también el West Ham y entre esos tres equipos se va a definir también este domingo la salvación el equipo que se salve y los dos que descienden entonces de infarto este fin de semana muy buena va a estar la Premier League así que todos pendientes este domingo a las 10 de la mañana para encender los televisores y ver en lo que es para mí la mejor liga que hay en el mundo hoy en día bueno compañeros vamos a hablar nos quedan 5 minutos exactos para hablar tocar rápidamente simplemente la opinión de ustedes de la lesión de Mbappé y el título de PSG corto y conciso porque quiero saber la opinión de los tres y ya se acaba el programa bueno corto hoy el PSG por fin jugó con un equipo bueno 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 un equipo más o menos decente porque los dos pasados oficial por así decirlo si los dos pasados telita ¿no? 1-0 resultado un poco chafa para el PSG campeón que es lo que importa pero yo creo que lo que más le duele es que posiblemente pueda perder a Mbappé contra Atalanta y ese si sería una baja muy importante porque ya Neymar le tocaría contra el equipo de Gasperini y no va a ser fácil entonces yo creo que es terrible la noticia para el PSG y muy buena para el equipo de Bergamo bueno Brian rápidamente su opinión acerca de la victoria hoy del PSG bueno hay que también ver el resumen del partido porque San Etienne tuvo oportunidades sin cantidad la defensa totalmente vulnerable también recordemos que Timóquerer estalió lesionado y Timóquerer es un balbarte para la defensa del PSG tuvo como 3-4 oportunidades supremamente claras el San Etienne desafortunadamente para ellos no pudieron convertir dos en creo que si no estoy mal dos en el palo y otras también acciones espectaculares de que él por parte del arquero de París fue un equipo bastante incontentente por la jerarquía y por cantidad y calidad de jugadores totalmente actualmente sea mi hermano sea por la mínima diferencia es un equipo que tiene con mucha mucha vulnerabilidad y Atalanta con un juego muy vistoso y muy bonito puede estar dando la sorpresa en los enfrentamientos de Mbappé lastimosamente la lesión de Mbappé no solamente para París sino para el mundo del fútbol un crack que ojalá se recupere pronto y que no tenga repercusiones en su nivel político en esta lesión y que pues todo salga bien para afrontar y tener encuentros más vistosos en lo que queda de Champions Bueno Juanpa rápidamente y también de una lo despido para aprovechar el tiempo muchas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes RICT y en Fútbol Directo y rápidamente su opinión acerca de la derrota de la victoria al París Saint Germain y la lesión de Mbappé Bueno Rafa comparando plantillas lo que uno esperaría es un París Saint Germain que demolería al San Etienne sin ningún problema conseguiría la copa esta baja de Mbappé duele más incluso que haber perdido la copa de haber dado igual al París Saint Germain haber perdido la copa y no a Mbappé este jugador obviamente es fundamental para la plantilla y vamos a ver que sucede en Champions aún así el París Saint Germain tiene muy buenos jugadores muy buenas herramientas para afrontar a un equipo como el Atalanta muchísimas gracias Rafa a Brian a Joshua por esta transmisión de hoy que rico hablar de fútbol que bueno hablar de fútbol con gente que sabe Bueno Brian muchas gracias por acompañarnos esta tarde hablando de fútbol y de todo lo que los temas tantos bastantes y también el análisis completo que hicimos de todas estas jornadas de la Liga Europea No Rafa muchas gracias a usted por la invitación otra vez a Joshua también por acompañarnos y a Juan también un gustazo haber hecho el programa también por pasarla bien en esta tarde noche de hoy y un saludo a todos los que nos vieron y muchas gracias por la participación y nos vemos en otra ocasión no se pierdan 24 segundos los miércoles Bueno Joshua como siempre un placer tenerlo aquí en Deportes R17 y en Fútbol Directo gracias por acompañarnos y por compartir todos estos puntos de vista y todo este análisis del Balón de Oro de la Liga Premier de la Liga Italiana y demás aquí en el mundo del fútbol aquí en Deportes R17 Gracias Juan Pablo, Brian, Rafa esto entonces nos vemos el lunes esperando a ver qué pasa con la Liga Italiana y la Premier League que ya prácticamente van a terminar entonces esperamos verlo el lunes y el miércoles claramente en 24 segundos que la NBA ya va a comenzar y eso es muy bueno así que lo esperamos el lunes y miércoles Un saludito a Néstor Sánchez que se acaba de conectar también un poquito tarde Néstor pero un saludo para él nuestro compañero también colega periodista un saludo para don Orlando Guevara el mago del máster para nuestros patrocinadores y también para la ADL que hace parte de este proyecto Deportes R17 recuerden el concurso de la camisa en Instagram de Cúcuta Deportivo hasta el día viernes 31 de julio hay plazo para que participen y gracias por ver este programa de fútbol directo todos pendientes de la Premier League y la Serie A este domingo la de con el Juventus y los partidos definitivos y que tengan todos un feliz fin de semana nos encontramos el lunes con más aquí en Fútbol Directo y en Deportes R17 todo tipo de mujeres se pueden beneficiar con este novedoso equipo láser llamado en Fútbol Directo reserva tu cita en los datos que aparecen aquí en pantalla el doctor Álvaro Ochoa tu miemicólogo amigo te espera su pre-eporte su pre-eporte es Andrés la tienda de ropa y elementos deportivos número uno de los nortes santandarianos la única empresa cien por ciento cucuseña que ha vestido al cucuta deportivo y a los grandes teleportes rojinegros balones camisetas originales guantes y otros elementos deportivos los puedes encontrar en su deporte Andrés el que mejor viste a los deportistas de hoy y del mañana patrocinador oficial de Deportes R17 ubicado en el centro de Púfota en la calle 12 número 4 06 número de contacto 313 2140 481 por muchos años nuestros deportistas han hecho historia representando al norte de Santander amor pasión esfuerzo y sufrimiento es todo lo que han dejado estos héroes en el campo de batalla dejando en alto el nombre de nuestro departamento por ello se merecen todo nuestro respeto y admiración la historia es para recordarla quererla y volverla a vivir y por eso hoy les contamos que el museo del deportista norte de Santander es una realidad las mejores lozañas los sueños cumplidos y la gloria eterna alcanzada por nuestros deportistas recopiladas en un solo lugar gracias a sus deportes Andrés y Andrés Ramírez que hacen este sueño una realidad el museo tus mejores jugadas y la mejor versión de ti entonces no esperes más porque aquí te ayudamos a crear tus videos tus producciones para que logres el sueño de ser el mejor deportista no esperes más llámanos número de contacto 300 379 2513 también nos puedes contactar a través de nuestro Facebook de Deportes R17 37 destreza velocidad precisión momento de impacto y mucha diversión lo mejor del deporte de la pelota naranja corrimientos entrevistas análisis de las ligas locales nacionales y lo más importante del mejor baloncesto del mundo lo encuentras en otro lugar 24 segundos el programa donde la pelota naranja es la protagonista no te lo pierdas todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17 37